El alcalde de Chiclana, José María Román, y la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, han visitado las instalaciones del Colegio San Juan Bosco de Campano, para comprobar in situ el desarrollo de los cursos de mecanizado y soldadura que el Ayuntamiento lleva a cabo a lo largo del presente curso y que se prolongará al menos durante los tres próximos cursos, tras la acudicación de los mismos durante cuatro años, por un importe de 216.000 euros. Una visita que coincide con los actos conmemorativos por el Día de San Juan Bosco y en la que han estado acompañados del director del centro, Juan José Jiménez. Bueno, pues con motivo de la festividad de San Juan Bosco, hemos vuelto a acercar aquí a Campano con Juan José, con su director, por un motivo para nosotros al menos muy interesante, que son los cursos de mecánica, que estamos aquí en el módulo de mecánica y allí en soldadura, porque cuando tú ves que un grupo de más o menos 30 personas, ya con algunos con una edad y tal, se meten en cursos formativos para capacitación con unos monitores, unos profesores que lo eminentemente práctico y al final para, aguantando los días de formación y tal, a pesar de alguna vez, como ha ocurrido, tener peticiones de irse para otro sitio y tal, terminar unos cursos que les permite entrar en un sector, que es el sector naval, por ejemplo, y de la mecánica en donde cada vez se pide más personal, pero lógicamente que tiene que haber un mínimo de formación. Y eso es lo que con la ayuda de Campano, yo estaré como ciudad eternamente agradecido, te lo digo, de todo corazón. Y nosotros agradecido a la ciudad. Con la ayuda de Campano, pues podemos hacer, ya teníamos una instalación aquí magnífica, un profesorado y con las maquinarias, entonces dijimos, si hacemos un acuerdo a dos bandas, ayuntamientos con Campano, con la ayuda de un profesorado, podemos poner para que 30 personas reciban una formación que les permita tener una nueva trayectoria laboral, ¿no? Después de unos por juventud, porque no han iniciado, y otros porque en la vida profesional que tenía tienen que cambiar de camino, porque la vida es así, ¿no? Bueno, pues les damos la oportunidad de que con un módulo de aprendizaje se inicie en una nueva trayectoria vital, ¿no? Y eso es lo que se está consiguiendo, ¿no? La experiencia hasta ahora ha sido muy positiva, ¿verdad? Porque de mucha empleabilidad y, bueno, eso nos anima a seguir trabajando y, bueno, cuando tú ves la cara del alumnado y los cuatro comentarios que hacemos y tal, pues es que merece la pena. Así que, Juanse, muchísimas gracias y que avancemos. Y ahora, pues, con eso, con la festividad de vuestro patrón. Juan José Jiménez ha recordado la importancia que Don Bosco daba a la formación. Para nosotros, Don Bosco es el santo patrón de la formación profesional. Hombre, y teniendo estos cursos por la tarde, pues que menos que tener hoy un día un detalle especial con ellos, porque también son alumnos de Campano, ¿no? Son un poco alumnos especiales. Trabajan con mucha ilusión, vienen todos los días que tienen que venir, con frío, aquí se pasa mucho frío, pero yo la verdad es que los veo muy entusiasmados y con muchas ganas de aprender. Lo más importante yo creo que es la gana que tienen de aprender, las ganas de reciclarse. Y ya está. Y entonces dijimos, bueno, pues qué mejor día que echar un ratito aquí con ellos hoy y celebrar un poco Don Bosco. Estos cursos de soldadura y mecanizado se desarrollan en las instalaciones de Campano y cuentan con 15 alumnos en cada uno de ellos, prolongándose durante un total de 190 horas, distribuyéndose dos clases semanales de tres horas cada una. La finalización de estos cursos está prevista para el próximo mes de mayo. ¡Gracias!